Muy buenas, lo primero, perdón por el mejor foro, el mejor principal, pues tengo problemas de buscar USB, no coge toda la calidad que puede, así que vamos a explicaros un truco que se puede utilizar en cualquier Euro Truck Simulator 2, incluso en American Truck Simulator, para conseguir un montón de dinero de forma suficientemente fácil, y es un truco que no pueden corregir, porque se aprovecha, de una de las funciones del juego, que son intrínsecas, tendrían que cuidar todo un sistema del juego, que no creo que lo hagan a corto plazo, para poder hacerlo, este es un nuevo camión, he conseguido aquí, un buen Volvo, ahí que está haciendo un cocho, esto a un nuevo nivel para poder comprar el Volvo más caro, pero, si veréis, el dinero que tengo aquí es 271.164 euros, y lo he hecho aprovechando las funciones de los garajes y los conductores, una función clave, que tienen que quitar completamente, si quieren quitar este código, es completamente legal, no estoy rompiendo nada de código, no estoy rompiendo absolutamente nada, si queréis... Birch, que dijimos 71, es 2 cosas, lo primero, es, escoger que vuestro lugar, de comprometido, o sea, un lugar en un punto del mapa, en este caso, esto es con una partida ya hecha, se recomienda que cojáis AVERTID, porque en todos los viajes vais a pasar por el PERSE entre TOVER y GALAGE, luego tendréis que tener aquí el GALAGE, muy bien. Podéis tener un camión propio, mediante todo tipo de encargos, os recomiendo que consigueis un encargo que pase por ESTAMBUL. Podéis hacer el viaje vosotros mismos o podéis utilizar distintos tipos de trabajos rápidos que os voy a acercar hasta la capital de Sofia, que la capital de Sofia es Santa Caraca. Entonces, ¿vale? Tendréis que llegar hasta aquí, de Estambul. Luego, tendréis que haceros con un GALAGE. Yo ya lo vendría, es este de Estambul. Y no tengo el GALAGE de AVERTID, pero lo puedo comprar si me sale de ahí. De hecho, uno lo voy a comprar. Esto es de GALAGE. Ver MAPA. Ah, no puedo comprarlo. No puedo comprar GALAGE. Tendréis que comprar entre el GALAGE de AVERTID y el de Estambul, o uno en Turquía, que son los dos puntos para el sistema del mapa. El viaje pasado que podéis hacer. Yo tengo un de Estambul-Sevilla, que se hace lo mismo. A ver por donde estoy, en el mapa del mundo, a ver si estoy, en Rostock. Vale. Es muy sencillo. Tengo que ir al gestor de garajes. Mientras estoy conduciendo por libre. Me voy a ir al de Sevilla. No sé si se vuelve a Estambul-Sevilla. No sé si se vuelve a Estambul-Sevilla. Me cae el trabajo. Abandono esta Estambul-Sevilla porque no me interesa. No sé si va. Bueno, pero siempre la puedo hacer en el gestor de garajes. Sevilla. Viajar. Sí. Mirad, tengo unos 15.000 euros. y si esperais a que cae la situación, veréis que tengo una cantidad mucho mayor de dinero esto no lo voy a cortar porque no me necesita pena vale, ahora tengo 466 mil euros, ¿por qué? porque cuando yo hago un viaje libre como el viento, entre garajes, pasa el tiempo y ese tiempo se utilizan mis empleados para poder ganar dinero, así pues, necesitaréis cuando tengáis los dos garajes, ir a una agencia de contratación, las encontréis por muchas gracias y contratar un conductor, y lo ponéis en un espacio libre, cogeis a cualquiera, a este, a Catalina lo ponéis en donde tengáis libre, aquí, y si necesitáis comprar un camión, que lo vais a necesitar mi consejo, siempre, 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 es el camión más barato, se supone que han puesto bonificadores para que los camiones más potentes y mejores, tengan unos mejores resultados, pero es falso, tú comparte el camión que mejor os pueda coger pendiente, o ir más rápido, o ir más rápido, o ir más rápido, pero al serpiano, les da igual que te cojas un Iveco, un Volvo, un Renault, un Mercedes Benz, da igual, da igual, cualquiera, así que simplemente tienes que coger el, 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 creo que era Iveco, si creo que le tenía un Iveco, el Iveco, éste lo puedes modificar, para que sea más barato, y se lo compras, puedes pedir un crédito al banco para conseguir los primeros garajes, y los primeros garajes, y los primeros, Mientras tanto, si simplemente tienes que, una vez tengas el empleado puesto, ir hasta el otro lado del motor. Si hemos ido a Sanpul, en Sevilla, en Sanpul, vamos a un agente de consultación. Contratar al conductor a Natalia. No importa la calidad que sea porque van a acabar mejorando. Lo suficiente como para que me escrape más. Muy bien. Contratación, comprar camiones. Vamos a los Yeko. Compra en línea. Vamos a ajustar. Necesito que sea lo más barato posible. Nada. Este se puede ajustar, Juan. Algo archa. Pues nada. Se compra este. En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. Bueno, nosotros tenemos que tener una mutación de 1,7. Así que, simplemente vamos a la gestión de garajes otra vez. Vamos a Estambul. 1,7. Y ahora, va a pasar un viaje entre Sevilla y Estambul, en el que vamos a ganar un montón de tiempo. En el que nuestros empleados van a estar haciendo mucho dinero. Como veis, no estoy rompiendo ningún tipo de código. No estoy inspechiendo ningún tipo de archivo. Simplemente, estoy aprovechando un factor del juego. Que es el sistema de empleados que te tiene tiempo. Y el tiempo viajando entre los garajes que tú ya tengas. Y lo puedes coger perfectamente. 757.000 mortadelos. Con esto, podéis conseguir cualquier tipo de garaje. Llenarlo de empleados. Llenarlo de camiones. Y os irán haciendo encargos de todo tipo. Y si vamos al gestor de conductores. Natalia. Tiene unos 7.000. 2.5. 3.5. Pero hay algunos que ya tienen 7.5. Tienen prácticamente de todo. Y yo les recomiendo, sobre todo, hacer conducción económica al principio. Luego, después de eso. Cojan lo que sea. Personalmente, el privado no me parece. Lo que es conducción económica, hace que me vaya impulsando cada vez menos. Sobre todo, cuando en muchas funciones, vuelven sin ningún tiempo de producto. Y yo tengo que pagar, tanto las separaciones del camión, como su gasolina. Además de su sueldo. Y es que, aunque algunos durante unos días, estén perdiendo dinero. Este me está ganando 8.000 pavos al día. 7.000. Cuánto mil. 4.500. 5.500. En pico. 4.000 este. En pico. Pero cuando tú estás haciendo que tus empleados hagan muchísimas más acciones. Vas a ganar muchísimo dinero. Lo voy a decir otra vez. Solo porque puedo. Estamos en Estambul. Vamos a Sevilla. Le damos a viajar. 750.000 mortadelos teníamos. gonna know. 6.000 tos. くそこ… 2.100 m frames. 55.000 65.000 a ver, venga, vamos 1.126.435 si necesitáis dinero simplemente invertís una horita en conseguir llegar hasta Estambul de Vostok y ya podéis empezar a tener dinero para compraros el camión que queráis luego ya cuando hacéis los trabajos que queráis pero mientras tanto podéis conseguir que tengáis una flota completamente preparada para que os vaya consiguiendo dinero mientras no os hacéis nada puedo pedir más créditos al banco y no me costaría demasiado tengo una línea de crédito de 100.000 y si tú lo consigues puede comprarte un camión para ti y dos camiones para ti los camiones y el primer y el primer garaje puede que un tercer camión o para ser un segundo empleado los empleados cuestan 3.000 euros mientras que si vas haciendo trabajos rápidos hasta ir llegando hasta Estambul mejor así pues este es un método para que sin ningún tipo de explotación sin hacer ningún tipo de trampa tú consigues llegar a hacer mucho dinero así pues eso es todo dadle a like si os ha gustado compártelo entre los fans de EuroTrack a lo largo de suerte a lo largo de suerte y y y